Y bueno pues acá nos encontramos ya en Puerto Viejo con mi gran amigo Daniel Paez, ¿cómo estás? Muy bien, contentísimo encontrarte por acá. Sí, como siempre en los mejores eventos, ahora en la entrega de premios de JG, Videocontrol. Así es, contentos, pues es los premios más chéveres que se organizan acá y yo creo que hay que seguir impulsando esta iniciativa, es realmente fabuloso juntar a todos estos artistas y a toda esta gente en esta noche pues para celebrar que en Ecuador se pueden hacer las cosas muy bien. ¿Cuántos años ya lleva usted nominado? Bueno, he venido varias veces acá a los premios y hoy tengo tres nominaciones, sí. ¿Cómo qué? Díganos. Artista del año, canción del año y video del año. ¿Qué canción? Alma Mía. Ay, qué bueno, pasillo. Sí, sí, un tema de los del disco de JJ a mi manera, es un vals de hecho, Alma Mía. ¿Un pedacito? El día que me olvides, Alma Mía, yo sé que existirás en mi pena. Qué bueno. Y también el mejor video. Sí, sí, también está nominado, así que vamos a ver cómo nos va esta noche realmente el galardón. Yo creo que es lo que menos importa, el estar aquí compartiendo con toda esta gente, eso es lo que vale. Y pues el tema, los temas tuyos, tienes club de fans en Santo Domingo. ¿Qué le dices a toda la gente de Santo Domingo que te ha servido en este momento? No, mandarle un abrazo grande a todo el público, siempre agradecidísimo por todo ese cariño. No solo a Saracay Televisión, sino a la radio, Saracay también. Y por supuesto a todo ese público que pronto, pronto esperamos llegar con este JJ a mi manera, en vivo y en directo para ustedes. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Gracias a ti. Un saludo para los Reyes de la Farándula. Claro que sí, a mis amigos Reyes de la Farándula. Un abrazo grande, nos vemos pronto. Chao. Gracias, Daniel. Un saludo para los Reyes de la Farándula. Un saludo para los Reyes de la Farándula. Un saludo para los Reyes de la Farándula.